Música Estamos aquí en la Feria de Yauri porque hoy, la del Guayla se está que pone así que vamos a bailar nuestra tradición, nuestra costumbre y hoy, la fiesta y por supuesto, el festival de las Guaylas pone aquí en Huancayo, ¡Poner! Bueno mi crudo Choco, toda la gente ya está lista para bailar este Guaylas para que toda la gente pueda ver llevar algo de 30, 40 años pero yo, pero yo soy integrante recién hace 3 años ¿Qué tal el compartir con toda la gente? Ajá No, todo es bonito, todo es hermoso todo este andar, este en conjunto es lo más hermoso que puede existir en la Nación Huanca ¡Cállate! 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 Acá mira, el hombre, mira, mi hermano una guaperita para que toda la gente de Huancayo y de todo el mundo que nos ve a través de Cadena Televisión escuchen a un huancaino como Guape acá el rico Guaylas ¡Cállate! Me gusta todo el movimiento todo ¡Mira, el orquesta está sonando! ¡Muay! 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 Choco, aprende, así se baila, pero bueno, así se baila. ¿Somos chicas? Choco, aprende, así se baila.